bueno amigos no sé si lo recuerdan pero hace un tiempo tuvimos otro móvil de infinix etcétera se trataba del hot 9 que aunque pintaba bastante modesto por su precio y por las especificaciones en el papel en la realidad permitía hacer prácticamente todo lo que un usuario del común haría en el día a día jugar consumir contenidos navegar usar redes sociales y demás por eso hoy vamos a ver el note 11 pro también de infinix que como pueden ver acá tienen una capacidad de 128 gigabytes de rom y 8 gigabytes de ram que esa es esa memoria que se usa para los temporales para las aplicaciones para hacer multitarea y demás además como pueden ver acá tiene el hilio g96 que es el digno sucesor del g95 recuerden que la gama g de hilio creado por media tech es un procesador o un chipset bastante capaz que sirve hasta para jugar otra de las cosas que vemos por acá es que tiene protección contra esos rayos azules que suelen dañar los ojos y además tiene carga rápida y segura aquí podemos ver un poco más sobre la conectividad gps wifi y bluetooth una batería bastante grande de 5000 miliamperios hora la versión de android 11 obviamente va a tener una capa de personalización suele pasar mucho con estas marcas que vienen de asia una cámara frontal de 16 megapíxeles y en la parte de atrás aunque parece que tuviera cinco cámaras y esto se los estoy adelantando en realidad sólo son tres tiene una de 64 megapíxeles otra de 13 y una de dos que muy posiblemente va a ser el equivalente a una de esas cámaras tipo calcomanías recordemos carga rápida de 33 vatios algo que la marca llama el game kit o monster game kit que es para liberar todo el poder todo el rugido de ese procesador en los juegos además tiene face id y tiene también lector de huellas y algo que a muchos gamers va a poner muy contento es que alcanza hasta los 120 hertz a nivel de la tasa de refresco en una pantalla que es bastante grande casi 7 pulgadas hablamos de 6.95 y con una resolución full hd plus algo que no a todos nos va a poner muy feliz es que no tiene 5g pero igual aún no ha llegado a la región este tipo de conectividad o bueno a algunos lugares sí pero no es la generalidad y en colombia menos cuando hablamos de las dimensiones es grande así que muy posiblemente la gran mayoría tendrá que manejarlo a dos manos así que vamos a ver qué hay dentro de la caja bueno vamos a proceder al destaque fíjense la caja es muy precisa en su cierre entonces toca abrirla con las dos manos aquí nos muestra la dirección de infinix mobile y como pueden ver está el smartphone como primerísimo primer protagonista recuerden no son cinco cámaras son tres sensores y el resto son de proximidad el flash y demás algo que va a poner a saltar a muchos el jack de audífono vive y está aquí entrada usbc de carga rápida las cámaras pues si generan como cierta joroba porque sobresalen en la parte posterior pero esperamos que venga el case precisamente que haga que el teléfono no baile al ponerlo ahí así que por ahora lo vamos a dejar acá mientras destapamos y mostramos el resto de los componentes así que aquí vamos acá está la contra huella para sacar esta parte de la caja oh instrucciones no es un dólar real tiene que ver más con el one x gold que es un club precisamente que según dice acá habla sobre las cosas cool o divertidas la herramienta para acceder a la sim vamos a ver que más viene en la caja dado que no tiene Gorilla Glass trae una especie de vidrio templado precisamente para proteger la pantalla más documentación y términos de uso bueno aquí tiene como otra especie de protector así que vienen dos uno de vidrio y otro como plástico y acá viene lo que estábamos esperando y buscando el bumper para todos esos usuarios que tienen manos de mantequilla y se les suele caer el teléfono a cada rato bueno pues aquí está y efectivamente bueno la cámara al parecer sigue sobresaliendo pero ya queda protegida por este bumper aquí tenemos también un sensor lector de huellas que también hace las veces de el encendido aquí como podemos ver también tenemos el cable de USB A a USB C que sirve para sincronización y carga y algo que muchos llaman el marranito de carga o el adaptador de corriente de 33 vatios carga rápida bueno amigos estos son los elementos incluidos en la oferta no sé si lo notaron hay jack de audífonos pero no hay audífonos incluidos así que para todos los amantes del audio alámbrico es mejor que tengan y usen sus antiguos audífonos o piensen en comprar unos nuevos porque en esta oferta no vienen audífonos ya les vamos a contar un poco más sobre lo que pasa al prender el Note 11 Pro de Infinix no se vayan bueno y ahora vamos a encenderlo Infinix Powered by Android y seguramente en breve va a mostrar el mensaje de la capa de personalización exactamente XOS que corre sobre Android bueno y con los milagros de la edición ya hemos entrado aquí vemos que trae varias aplicaciones precargadas por ejemplo AHA Games vamos a ver si las podemos remover bueno ese se pudo remover aunque trae bloatware deja quitar muchas cosas así que aquí tenemos el Play Store no se preocupen hay servicios de Google no tengo ni idea de que es esto de Palm Store veamos que es y si nos lo deja quitar bueno aquí me está mostrando un montón de aplicaciones que muy posiblemente no me van a interesar entonces lo que voy a hacer es intentar quitarlo y si me lo dejo quitar lo cual me parece fantástico bueno y aquí estamos viendo un poco sobre cómo funcionan los gestos como pueden ver si yo jalo a la derecha llego al equivalente a la configuración y si jalo a la izquierda veo las notificaciones entonces veámoslo derecha configuración izquierda notificaciones es un pequeño cambio frente a las otras opciones de Android no está nada mal tiene que ver un poco más con la costumbre bueno aquí ya estoy bajando algunas aplicaciones pero como pueden ver wow viene un montón de cosas precargadas lo que quité en el otro lado fue el acceso directo y aquí no puedo quitarla este bloatware está ahí y ni modos o sea puedo deshabilitarlo pero no más lastimosamente entonces ciertas cosas un poco aburridoras esta sí me dejó desinstalarla vamos a ver esta no me dejó desinstalarla entonces hay cosas que la marca manda precisamente y que no se pueden desinstalar entonces pues ni modos hay otras que sí por ejemplo el open office esto es Joe Party que ni idea pero pues solo me deja deshabilitarla no puedo desinstalarla entonces ni modos tengo que vivir con eso ocupando mi preciado almacenamiento pero pues unas por otras las opciones de pantalla como por ejemplo la taza de refresco la puedo dejar automática para que se ajuste al contenido que estoy consumiendo puedo dejarla a 60 Hz para que gaste menos batería o puedo ponerla a 120 Hz cuando voy a jugar y a disfrutar bueno y vamos a ver a nivel de capacidad fíjense con todo lo que viene instalado y pues los jueguitos que le acabo de poner ya nos hemos gastado 20 GB de los 128 totales así que siempre ocupa bastante el sistema para que lo tengan muy en cuenta y piensen en una memoria externa y sobre todo en las cosas que instalan que posiblemente no van a usar otra de las funciones interesantes está en Special Function en donde puedo tener varias ventanas por ejemplo si ven el gesto puedo llegar y abrirlo con 5 dedos y tener una pequeña ventanita que me ayude a tener dos contenidos al tiempo el Turbo precisamente para temas de redes sociales y demás XClone para clonarlas tener más de una cuenta el asistente de video que lo que va a hacer es que cuando estoy viendo algo las notificaciones sean más discretas y no me vayan a perturbar el modo juego para sacarle todo el rendimiento al procesador acá puedo ver qué pasa con las notificaciones durante ese momento en el que estoy jugando o si simplemente las apago las pongo discretas y demás también puedo controlar para no volverme adicto y que me avise cuando ya llevo mucho tiempo las opciones más avanzadas para bajar por así decirlo el brillo y que no gaste tanta batería también que no pierda la conectividad y las aplicaciones que pueden quedar por ahí flotando en este caso es más que todo el navegador y algunas opciones del chat y aquí tenemos un panel inteligente que es como esa barra que uno despliega lateral precisamente para acceder a las aplicaciones que se usan más frecuentemente algo que me gustaría hacer es subir un poco el brillo porque estaba sintiendo que se veía un poco oscura la pantalla bueno y una de las preguntas generalmente obligadas tiene que ver con las dimensiones especificaciones y demás así que vamos a ver cuánto pesa el Note 11 Pro de Infinix ups vamos a cambiar a una unidad un poco más conocida por estos lares y estamos hablando de 230 grados ahora vamos a medirlo y aquí efectivamente tenemos la escala 1.100 estamos hablando de 17 por 8 y por más o menos un centímetro con el bumper puesto lo siguiente que la mayoría de los seguidores quieren saber es sobre la carga entonces primero vamos a probar con un cargador genérico lo vamos a conectar y efectivamente aquí empieza a recargar a 5.2 voltios 50 amperios y ahora vamos a usar el cargador incluido en la oferta que como les comentaba es un cargador de como lo dicen aquí 33 vatios así que vamos a ver si saca algún mensaje de carga rápida o no porque en muchas marcas eso es común no lo dice pero ah fíjense si miren supercharge de 33 vatios bueno y algo que generalmente queremos saber es que tal suena que es una marca con sede en Hong Kong suena bastante duro llegó a Colombia no hace mucho acá tiene un speaker y acá abajo otro el ángulo de visión pese a que no es un AMOLED no está nada mal y el procesador hasta el momento se ha portado bastante bien fíjense puedo mover hacer varias cosas al tiempo y no sentimos delay ni lags bueno y mientras termina de cargar aquí podemos ver el modo juego donde sale esta ventanita que nos da un montón de opciones sin salirnos efectivamente el juego tenemos el botón mágico para ejecutar acciones subiendo o bajando el volumen aquí lo podemos sacar nuevamente inclusive para sacar screenshots como lo que acabamos de hacer aquí podemos grabar la pantalla para compartir el gameplay lo cual es muy común hacer un volcado de memoria por si acaso se empieza a poner un poco lento el smartphone de modo no molestar podemos decir que no entren llamadas lo cual es bastante importante podemos cambiar la voz si podemos hacer el off screen gaming change precisamente para ahorrar batería y para que el juego no se acabe inclusive cuando está así en stand-by y podemos decirle qué aplicaciones son las que pueden podemos ver mientras jugamos por ejemplo con esta ventanita del chrome para explorar etc y poder navegar y hacer varias otras cosas mientras tengo acá el juego corriendo y ganamos en ningún momento se sintió el smartphone lento ni nada estuvo bastante bien el Note 11 Pro de Infinix una cosa interesante es que los parlantes al ser estéreo no dejan que el sonido se encajone así yo lo coja de esta manera como pasa en algunos otros smartphones de la gama media el sonido sigue saliendo y es bastante fuerte así que no vamos a realmente sentir que en algún momento dejamos de oírlo dependiendo de cómo lo cojamos aquí por ejemplo vemos otra opción bien interesante en la cual se jala a la izquierda y tenemos el Smart Panel para acceder a las redes sociales y demás mientras jugamos sin tener que salir y aquí va se logró con ventanita y de todo el sonido si es un poco incómodo así que lo vamos a parar pero vamos a dejarlo ahí y fíjense se logró primero en la carrera sin ningún problema el GILIO G96 lo logra dada la talla en ningún momento se sintió quedado ni volar y no sentí volar entonces no nada de eso miren desde el principio frente al cañón sacando la primera posición lo interesante es que en la parte de configuración yo puedo no solo ver la interfaz sino configurar de cierta forma que iconos quiero que aparezcan como quiero que aparezcan por ejemplo el Power Boost que generalmente se usa mucho y el de calibrar donde van a aparecer y fíjense el de rotar que me parece tan importante por ejemplo en el momento de ver las fotos ya quedó activo ahora si hablamos de la cámara la interfaz del Note 11 Pro de Infinix como pueden ver tenemos un X y dos X un Tele tenemos la opción de grabar video corto de grabar video nuevamente con el Teleobjetivo aunque como vemos vibra un poco aquí tenemos en la parte superior izquierda la resolución podemos dejarla a 720 a 1080 o a 2K lo cual obviamente va a ocupar más espacio la estabilización lo que decíamos que vibra aquí ustedes me van a decir yo me estoy moviendo un poco ustedes me van a decir si funciona no funciona y demás pero al parecer en el preview si funciona bastante bien aquí tenemos para efecto bokeh el modo belleza muy amado por muchas personas el flash y otras opciones como por ejemplo la calidad de video ponerle opciones específicas a las teclas de subir y bajar el volumen volver a los predeterminados y acá acceder puedo por ejemplo decir que el video en cámara lenta esté en este orden y ajustarlo muy bien a la interfaz acá tenemos también los disparos con inteligencia artificial para fíjense que arriba va detectando que es lo que voy a fotografiar y va ajustando aquí tengo una serie de plantas fíjense lo detecta y ajusta de una vez la configuración el modo belleza el modo portrait o retrato la parte lateral tengo los tamaños o la por así decirlo la proporción pantalla completa 4-3 el equivalente a lo que sería haciendo los lentes modo nocturno y básicamente estas son las opciones aquí tengo la opción de google lens para buscar lo que estoy viendo y vamos a ver la cámara selfie o frontal vamos a tomarnos una foto y estas son las opciones en la cámara frontal tenemos aquí también la del modo retrato no sé si están oyendo está pasando un avión aquí también podemos ver qué tal es el sonido modo belleza en mi caso ya lo doy por perdido ni modos la misma opción de di en la cámara video y el video corto es interesante no se pueden esperar milagros tiene un zoom por así decirlo de 2x como lo vimos en la interfaz detecta qué es lo que estamos tomando por medio de la inteligencia artificial y trata de hacer lo mejor posible si yo sé que yo ya soy un caso perdido pero bueno y fíjense el tele que no siempre existe en los teléfonos de esta gama pero ayuda por ejemplo para captar detalles que de lo contrario serían difíciles de captar en la noche sin el modo super noche y con el modo super noche mejora algo pero todavía vemos que le cuesta un poco cuando hay luz y se ve algo de ruido empieza a aparecer aquí mejoró con ese modo super noche se ve mejor la sombra y demás pero todavía le falta aquí por ejemplo vemos cómo funciona el zoom tiene ciertas mejoras y fíjense el efecto bokeh en donde estoy enfocando el objeto que está en el primer plano después aquí me paso a otro y empiezo a cambiar los planos de enfoque lo cual genera desenfoque en cada objeto desde el primer plano hasta el plano medio y después al plano final y el plano inicial se desenfoca aquí hay unas fotos bastante interesantes en donde en los planos se ve la la diferencia en el bokeh y para hacer un gama media está bien interesante no digo que es el mejor que hemos visto pero no desmerece en lo más medio ¿qué nos hizo falta? el super gran angular solo había gran angular eso hace falta desde otra perspectiva al jugar no se calentó debido a las nueve capas de grafeno lo cual es bueno la batería tiene una buena duración dándole duro llega a durar hasta el día inclusive jugando haciendo streaming y demás pero algo que para muchos puede ser una falta bastante grande es que no tiene 5G pese a que en países como Colombia no exista DAL conectividad el sonido soporta DTS en varios tipos de configuración fíjense precisamente para música para video para juegos inclusive con el ecualizador que suele ser tan interesante para cada tipo la cámara no es la mejor que hemos visto no está mal posiblemente los que hasta ahora están iniciando en esto de la fotografía móvil van a gozar de lo lindo los que son más aficionados y tienen mucha experiencia de pronto van a sentir que se queda corto pero en general es un smartphone que funciona bien si tiene una cámara tipo calcomanía que es la de profundidad pero no desmerece en lo más mínimo creemos que es una buena oferta y por el costo que tiene merece ser considerada y comparada versus otras ofertas que hay en el mercado acto no desmerece no desmerece no desmerece no desmerece